Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya, Miguel Atalo, este viernes se llevó a cabo en Neon Suiza el sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa donde los ocho equipos clasificados a dicha instancia conocieron a sus rivales en busca de un boleto a las semifinales del torneo. Destaca el enfrentamiento entre los dos equipos de Madrid. Imagínate, Real Madrid contra el Atlético y el Porto donde milita el equipo, el jugador mexicano Héctor Herrera que va a enfrentar al más difícil, al más difícil, al Bayern Múnich el favorito. Los partidos de hoy se van a disputar entre el 14 y el 15 de abril mientras que los encuentros de vuelta serán el 21 y el 22 del mismo mes. Así es que va a estar muy bueno cuartos de final de esta Champions League. El PSG va contra el Barcelona, mi querido. Miren nada más qué duelos. PSG contra el Barcelona, el Atlético de Madrid contra el Real Madrid y los otros duelos que es el Bayern Múnich ante el Porto. Y la Juventus contra el Mónaco. Caray, qué duelos de esta Liga de Campeones. La mejor Liga de Fútbol del mundo. Bueno, en este caso el mejor torneo a nivel europeo, la Liga de Campeones. Ahí están los duelos. Y los cuatro de final de la UEFA de Europa League. Ahí están. Sevilla contra el Zenit. El Nipro contra el Brujas, el Brujas de Bélgica. El Dinamo de Kiev allá de Rusia contra la Fiorentina de Italia. Y el Wolfsburgo también de Alemania va contra la Napoli de Italia. Estos son los partidos de hoy serán el 16 de abril y los de vuelta el 23 de abril. La Europa League.